Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es idioma deporte. Varias voces, una sola pasión. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Idioma Deporte, como siempre, a través de la televisión, brindándote 30 minutos dedicados en su totalidad a repasar las diferentes disciplinas deportivas. Es un placer que nos acompañen en esta nueva edición de Idioma Deporte para todos ustedes. Este es el servidor Edwin Palma, como siempre, junto a Alberto Ferreira Vila. ¿Cómo está la cosa, Alberto? Perfecto, Edwin. Gracias a Dios. Estamos acá ya preparados para traerles hoy la actualidad del deporte nacional e internacional. ¿Qué te parece si iniciamos de una vez, Edwin? Efectivamente, no hay tiempo que perder. Vamos a comenzar este programa dando repaso a lo que es el béisbol profesional venezolano. Ayer, de nuevo, se vivió una nueva jornada ya completa en cuanto a lo que fue la octava semana de actividad en la LVBP. En el estadio Luis Aparicio el Grande de las Águilas del Sur le iniciaban su andar por la octava semana. Lamentablemente, las cosas no le salieron bien y, como dice el dicho, manager nuevo siempre gana y la figura del curazoleño Hensley Mullen a bordo. En esta oportunidad del equipo de los Bravos de Margarita, obteniendo su primera victoria como manager en la presente temporada con el equipo de Nueva Esparta. Como todos sabemos, lamentablemente, el señor Don Baylor, un histórico del béisbol, sin duda alguna, fue cesanteado por la directiva insular. Y de esta manera asume Hensley Mullen, quien es coach en este momento de los gigantes de San Francisco a nivel de grandes ligas. Asume lo que es el puesto de manager en el entorno de los Bravos de Margarita. Triste récord, deja Don Baylor. Sí, señor. Deja una marca de 15 juegos ganados y 27 perdidos, casi el doble. Así es. De casi 300 de averaje en juegos ganados y, pues, asume las riendas del equipo de los Bravos de Margarita. El ex-yankee, Hensley Mullen. Y desde aquí le deseamos la mejor de las suertes, el mejor de los éxitos y que, bueno, esperemos que levante vuelo el equipo de Bravos de Margarita. Sí, efectivamente, aún hay mucho tiempo, hay mucho tiempo para clasificar, pero bueno, centrándonos ya en lo que son los resultados, tenemos que destacar que por las Islas del Sur le abrió el norteamericano Dwayne Pollock, con marca de 4 y 3. Se mantuvo bien en la Loma, sin embargo, titubeó a lo que fue el tercer inning, cuando inclusive recibió un pelotazo de parte de César Hernández, joven campo corto de los Bravos de Margarita. En esta oportunidad le anotaron hasta dos carreras, pero, sin embargo, pudo salir del atolladero. Luego vino el relevo de las Islas, que lamentablemente no pudo hacer el trabajo. Marcos Tabata caía derrotado por parte de las Islas del Sur. El ganador fue el norteamericano Eric Berger, por parte de los Bravos. Ronald Belisario se llevó su cuarto rescate de la temporada. Hay que hacer la acotación, Edwin, de que el pichó de las Islas del Sur estuvo a la altura, simplemente la ofensiva no respondió. El juego quedó tres carreras por dos y estuvo cerrado como hasta el séptimo inning, dos a dos. Y bueno, con una carrera que hizo Margarita bastó, pues, para superar. Efectivamente, y es una constante de que el hecho de que las Islas del Sur no batean en el Luis Aparejo Grande, ya lo decía Elixson Nava, manager del elenco suliano, que es un estadio muy difícil para batear y definitivamente no se puede levantar la bola en el Luis Aparejo Grande de Maracaibo. Simplemente hay que hacer contacto para traer las carreras 3.2. Es apenas el averaje en cuanto a carreras se refiere para las Islas en su estadio, en el nido del Luis Aparejo Grande de Maracaibo, Alberto. Sí, también en la ciudad de Puerto La Cruz, el equipo Tigres de Aragua se impuso a los Caribes de Anzuateí cinco carreras por tres, pero Pedro Rodríguez se llevó el juego ganado con labor de 3.1 innings, tres innings y un tercio, sin permitir hits. Y bueno, el juego perdido, el salvado fue para Francisco Butó. Y el juego perdido, no tengo por acá la información, Johan Pino también tuvo labor en el juego, Edwin. Sí, efectivamente, Johan Pino alzándose con una nueva victoria, Jormán Basardo ya todas las piezas del elenco de Aragua engranando para lo que será el final de la temporada. También en otro de los encuentros, los cardenales del ARA superaron 12 por 8 al elenco, nada más y nada menos que de los tiburones de la Guaira, asestándole un duro revés al equipo que está en este momento en la punta, como lo es el equipo escuadro. Hay que destacar que Osvaldo Navarro, como emergente, sonó gran slam para que de esta manera el equipo de los cardenales sumara una nueva victoria que los acerca matemáticamente con opciones de clasificar. Hay que destacar que el S de Walron perdió por el elenco de la Guaira, mientras que por cardenales se llevaba la victoria Vicente Campos, quien ahora tiene un récord bien interesante de tres ganados y cero perdidos. Dicho esto, ya repasando en líneas generales lo que fue la actuación ayer de los diferentes equipos, tenemos lo que serán los juegos para hoy. Alberto, los tienes a continuación por allí. Cómo no, Edwin. En la ciudad de Caracas, cardenales se medirán de tiburones de la Guaira. Sí, efectivamente. De igual manera, en Maracay, los leones se estarán midiendo ante los tigres de Aragua en el duelo de felinos. En Puerto Ordaz, caribes contra navegantes del Magallanes. Y de nuevo cierra Águilas del Zulia, que recibe por segundo día consecutivo al elenco de Los Bravos de Margarita. Giancarlo Granado está en la loma hoy por el elenco de las Águilas del Zulia. Ha sido anunciado por parte del manager Lixon Nava en plan de abridor de emergencia. Por cierto, que las Águilas del Zulia van a sufrir un duro revés, ya que Wilfredo Buscán, el novato venezolano, no va a estar. Más allá de con el elenco zuliano, su organización en los Estados Unidos, los Rangers de Texas lo mandaron a parar. Va a estar viajando posteriormente a lo que será el estado de Texas para reportarse al equipo de los vigilantes. ¿Qué crees tú, Edu? ¿Granados o desgranados en el día de hoy para las Águilas del Zulia? No, no. Hay que esperar que pueda hacer una buena labor el portocruzano Giancarlo Granado. Ha sido el abridor de emergencia, ha sido un comodín siempre en la rotación del elenco de las Águilas del Zulia. Sus mejores actuaciones, sin duda alguna, han sido como relevista, pero esperemos ver una buena actuación de Granado, a quien le deseamos toda la suerte del mundo. ¿Cómo está la clasificación hasta el momento, amigos? Rápidamente lo tenemos por aquí. Los Tiburones siguen líderes en este momento con marca de 24 y 17. 22 y 17 tiene Caribe, Danzuate y a un juego de la punta. Magallanes vuelve a asumir el tercer lugar en la clasificación. Los Tigres tienen 22 y 18, igual que Magallanes. Y las Águilas del Zulia en el quinto puesto con récord de 21 y 18. Bueno, fuera de la clasificación, en estos momentos tenemos a los Cardenales con 17 y 23 a 6 juegos y medio, empatados con los Leones del Caracas, quien tiene el mismo récord, y los brazos de Margarita en el foso, con 16 juegos ganados y 27 perdidos. Vale destacar que Hensley Muellens ya tiene un juego ganado, sin perdidos, bueno, y la mejor de las suertes para Margarita. Efectivamente. Nosotros, por ahora, vamos a despedir este segmento. Vamos a hacer una pausa y en la próxima parte volvemos con mucho más del deporte aquí, por supuesto, en Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión. Ya volvemos con todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.